un saludo para toda mi gente bonita donde quiera que se encuentren primeramente quiero agradecerles a todos porque ya son más de 24 mil suscriptores gracias por compartir mis vídeos gracias por sus comentarios gracias por todo lo que ustedes hacen por mí porque sin ustedes esto no fuese posible entonces hoy les traigo una receta riquísima un mil love o pastel de carne para compartir esta receta con todos ustedes estoy seguro que les va a gustar así que ya vamos a comenzar con esta riquísima receta para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes 2 libras de picadillo cebolla amarilla 6 dientes de ajo una cucharadita de sazón italiano pimiento rojo pimienta negra recién molida al gusto una cucharadita de perejil una cucharadita de pimentón ahumado dos huevos una media copa de leche una copa de pan molido una y media cucharadita de salsa inglesa y tres cucharadas de ketchup ahora le voy a ir diciendo uno a uno los ingredientes que vamos a ir poniendo a la carne y cómo vamos a hacer la preparación el pimiento rojo puede ser pimiento rojo pimiento verde ustedes lo pueden combinar a su gusto el ajo 6 dientes de ajo el pimentón ahumado porque el pimentón ahumado le da un rico sabor a la carne sal al gusto dependiendo de cada persona le pone la sal a su gusto el pan molido no importa cómo le pongas el orden de los ingredientes todos necesitamos ponérselo junto así que el sazón italiano el perejil estoy usando perejil seco puedes usar también perejil fresco la cebolla recuerden que esto es como un pastel de carne que queda bien sabroso los dos huevos vamos a ponerle la leche un poquito de leche y lo que es la salsa inglesa aproximadamente dos cucharaditas de salsa inglesa está la salsa que estamos usando para que vean bien qué salsa y entonces ahora lo vamos a integrar todo de esta forma este es el que hecho todo lo vamos a unir muy bien la pimienta negra y de esta forma vamos a integrarlo todo muy bien de esta forma más o menos igual que cuando vamos a hacer lo que es las albóndigas que también se hacen de una forma muy parecida lo mismo estamos haciendo con esta carne lo vamos a integrar bien entonces después lo vamos a poner en un molde para poderlo poner en el horno esta receta es bien popular y muy rica así que se las recomiendo cuando ya la tengamos bien integrada entonces la vamos a poner en un molde a continuación en un molde el que vayamos a usar para hacerla vamos a ponerle un chorrito de aceite y vamos a juntarlo para que no se nos pegue la carne lo hacemos así de esta forma y de esta forma no se nos va a pegar entonces la carne a los lados y ahora si estamos ya listo para poner la carne en el molde pueden usar un tipo de molde así o pueden usar el que tengas en casa entonces ahora lo vamos a poner en el molde ustedes pongan más o menos un poco de carne en el molde nunca lo aprieten demasiado para que no se les quede dura la carne así que más o menos lo vamos a acomodar un poquito en el molde y entonces lo vamos a poner en el horno a 350 grados alrededor de 45 minutos ahora le vamos a hacer así de esta forma para que no se nos pegue la carne y a la hora de sacarlo del molde sea más fácil de esa forma y nos va a quedar hasta mucho más bonito cuando lo vayamos a sacar ahora para para el horno bueno entonces vamos a ponerlo a 350 grados en el horno por alrededor de 45 minutos o hasta que el interior de la carne esté en 160 grados así que ya regresamos bueno mientras que la carne se termine de cocinar lo que vamos a hacer es preparar una salsa agridulce esa es la diferencia entre este tipo de carne y un pastel de carne regular recuerden que esto es una famosa receta americana muy conocida y principalmente por eso mismo vamos a poner tres cuartos copas de ketchup le vamos a agregar una y media cucharadita de vinagre dos y media cucharadita de azúcar morena una cucharadita de pasta de tomate le vamos a poner polvo de ajo y un poquito de sal una cucharadita de polvo de ajo y una pizca de sal una cucharadita de polvo de cebolla y un cuartico de pimienta negra recién molida ahora esto lo vamos a integrar muy bien y cuando la carne esté lista entonces se lo vamos a poner por encima a la carne esto le da un sabor delicioso a nuestra carne es bien deliciosa así que ahora nada más que esté lista entonces les voy a mostrar cómo se lo vamos a poner por encima a la carne bueno cuando ya está cocinado entonces le vamos a poner lo que la salsa que hemos preparado por encima que vamos a poner una buena cantidad de la salsa y después lo vamos a poner 15 minutos más o alrededor de 15 minutos nuevamente en el horno así que ya casi terminamos nuestra receta bueno ahora lo vamos a dejar de 10 a 15 minutos a que se refresque antes de cortarlo así que ya regreso para enseñarles cómo ha quedado esta receta bueno mi gente miren ahora quiero mostrarles cómo ha quedado mi receta el día de hoy vamos a hacerlo con unos cortes bien suave debemos usar un cuchillo que corte perfectamente bien para que no se nos rompa miren cómo ha quedado de bello jugoso tierno y recuerden siempre mis queridos amigos de suscribirse a mi canal de dejarme sus comentarios si les gusta lo que hago como siempre y les espero en el próximo vídeo muchísimas gracias